Uttaraptor que significa ladrón de Uta o depredador de Uta es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo dromeosaurido, Uttaraptor ostromaisorum, que vivió a mediados del periodo cretácico inferior, hace aproximadamente 126 a 2.5 millones de años en la edad faunística del barremiense, en lo que hoy es Norteamérica. Se le conoce sobre todo por ser el mayor representante de la familia de los dromeosauridos. El espécimen holotipo de Uttaraptor es fragmentario pues de él solo se conservan restos del cráneo, una tibia, garras y algunas vértebras caudales. Estos pocos elementos sugieren que el tamaño del animal era cercano al doble del tamaño de Deinonychus. Como otros dromeosauridos, Uttaraptor tenía grandes garras curvadas en su segundo dedo del pie. Un ejemplar de garra posee una longitud preservada de 22 centímetros y se cree que mediría algo más de 24 centímetros restaurada. Se estima que los mayores especímenes descritos de Uttaraptor ostromaisorum alcanzaban los 7 metros de largo y pesaban algo menos de 500 kilogramos, comparable a un oso pardo. Algunos especímenes sin describir en las colecciones de la Universidad Brigham Young parece que alcanzan los 11 metros de largo, pero aún esperan por estudios más detallados. Se piensa que el Uttaraptor entre los dromeosauridos puede haber estado cercanamente relacionado con el mucho más pequeño Dromaeosaurus y el género gigante de Mongolia Achillobator.